Primero un agradecimiento especial a la Federación Ecuatoriana de Triatlón que realmente ha manifestado su confianza en el Cantón Puerto López al ratificar el Campeonato Nacional de Triatlón que se realizará en el mes de enero y que además también ha sido ratificada la sede para el Campeonato Panamericano y la final del Campeonato Nacional de Triatlón para el mes de octubre. Es decir que estos dos eventos le dan importancia deportiva y turística al Cantón Puerto López. Al momento está confirmada ya la presentación o la presencia, la inscripción de más de 300 deportistas a nivel nacional que vienen desde el día sábado y posteriormente el domingo que es la competencia a participar de este primer encuentro de triatlón que consiste en el interés de todas las provincias del país. A toda la colectividad la colaboración, la presencia de ustedes donde era el antiguo retén de la Marina, allí va a ser la concentración y allí va a ser también el punto de partida para lo que será la natación frente al mar, posteriormente el ciclismo desde el malecón hasta los frailes ida y vuelta y posteriormente en el malecón lo que será la final del atletismo. En todo caso, la presencia de ustedes le dará realce y por supuesto la participación de cada uno de ustedes para tratar bien a todos los visitantes ya que no solamente vienen los deportistas, vienen los familiares, vienen los dirigentes, los jueces. Es decir, vamos a tener aproximadamente unas mil personas en el reducto del Cantón Puerto López. ¡Gracias!